Hola nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les vengo a hablar de un tema muy interesante y es con respecto a Doflamingo y su futuro en la historia. Después de todo lo que se ha revelado últimamente, es uno de los personajes que más protagonismo podría tener a futuro. La información que posee puede romper todo y Oda ya nos había dejado señales de eso camuflada en otra gran revelación para despistarnos. Para sorpresa de muchos, la reacción de Doflamingo ante el mensaje de Vegapunk en el último capítulo fue muy bien recibido por el fandom. Y es que pese a que haya pasado muchísimos años desde la derrota de Dofi, aún parece tener cierto grado de importancia en lo que resta de la serie, por la gran cantidad de información que posee. Desde que fue derrotado, cada que Dofi aparece de nuevo siempre tiene algo interesante que mencionar. En el capítulo 801 del manga cuando fue atrapado por la marina, cuando Dofi les dice que fue un error no ayudarlo a derrotar a esos mocosos refiriéndose a Luffy Low, mencionó que él llevaba las riendas de los monstruos de este mundo, haciendo referencia a su vida delictiva como Joker, el cual se encargaba de comercializar armas a los Junko y demás piratas. Pero ahora que él ya no está, ¿quién abastecerá esos monstruos? Que estamos cerca de vivir una gran batalla, la batalla más grande en la historia de la piratería. Allí obviamente menciona a los Junko Supernova Shichibukai y ejército revolucionario, pero lo que llamó la atención es que en medio de ese discurso se dio tiempo para hablar del clan D. Dofi menciona que ese clan ha estado oculto en las sombras de la historia, ¿cuándo será el momento en que aparecerán? Que desde la muerte de Roger nadie ha podido ocupar su lugar, ni siquiera Shirohige quiso hacerlo, que hay un trono vacío. Más de 100 capítulos después entendimos la referencia de trono vacío con Im. Después de las últimas revelaciones con el mensaje de Vegapunk y la reacción tanto de Tenryubitos como de otros personajes, está claro que la mayoría no conocen el secreto o misterio de los D. Dofi por su parte sabía esta información desde que era solo un niño. Dofi sí que tiene información del clan D, y esto podemos suponerlo también porque Rocinante al escuchar el verdadero nombre de Lowe se sorprende muchísimo y es a partir de ahí que intenta protegerlo a toda costa. Pero bueno, esto no nos dice mucho, ¿verdad? Solo nos recalca su conocimiento por los D y la próxima batalla que será la más grande en la historia de la piratería. Curiosamente se acaba de revelar que Joy Boy fue el primer pirata de la historia, así que la batalla que él protagonizó se podría considerar también una batalla pirata, por lo que esta batalla que ha augurado Flamingo puede superar incluso a la batalla que vivió Joy Boy en su momento. Aún así, pese a todo esto que les mencioné, considero el diálogo más importante que pudo dejar Doflamingo se dio en la lucha contra Luffy y Lou, cuando revela los verdaderos poderes de la O.P.O.P. no Mi. Cuando Lou le pregunta a Dofi por qué si siendo ex-tenryubito aún sigue teniendo mucha influencia en el mundo, Dofi le responde que él sabe información muy valiosa sobre el tesoro nacional de Mary Joyce, con el que su mera existencia sacudiría a todo el mundo. Los tenryubitos intentaron acabar con Dofi siendo solo un niño, y este logró escaparse. Después de eso se mostraron muy cooperativos justamente por la información importante que poseía. Pero lo que Dofi recalca aquí es que si hubiese tenido el poder de la O.P.O.P. no Mi en aquel día, habría tomado el control del mundo utilizando el tesoro nacional de Mary Joyce. Ya que allí se reveló que la O.P.O.P. no Mi puede brindar juventud eterna, muchos se habló que quería ese poder justamente para eso, ser una especie de inmortal. Pero en ese momento Dofi era solo un niño. Aunque haya recibido esta operación, no hubiera tenido oportunidad contra nadie en Mary Joyce. Pero entonces, ¿por qué dijo que si hubiera tenido el poder de la O.P.O.P. aquel día, habría tomado el control del mundo utilizando el tesoro nacional de Mary Joyce? No tiene mucho sentido. A no ser que haya querido otra cualidad de la O.P.O.P. no Mi, y aunque la mencionó en dicho diálogo, todos se centraron más en la operación de juventud eterna por el hype de esta revelación. Dofi, mientras explicaba sobre la O.P.O.P. no Mi, dijo que esa fruta también tiene la habilidad de transplantar personalidades. ¿Qué tal que esa haya sido la habilidad que Dofi quería? Transplantar su personalidad al cuerpo de Im y convertirse en el nuevo gobernante del mundo. Aunque haya sido solo un niño, lo podría haber conseguido y sin derramar una gota de sangre. Por la referencia al trono vacío que dijo al ser derrotado y sobre el tesoro nacional de Mary Joyce, es claro que Dofi sabía de la existencia de Im. La familia de Dofi puede ser más especial de lo que uno cree, ya que no todos los tenribitos saben siquiera qué es el siglo vacío. El linaje Don Quijote de Dofi puede ser una descendencia directa del rey que ascendió a Mary Joyce. Las otras familias, aunque tengan el mismo apellido, pueden ser solo ramificaciones de esos 20 reyes y por eso, aunque sigan siendo tenribitos, no poseen la misma información que los descendientes completamente directos. En la última aparición de Dofi, él en forma sarcástica dio a entender que sabía sobre las inundaciones que están dándose en el mundo y justo lo vimos conversando de eso con Magellan. Esta conversación puede ser el inicio de algo realmente grande. Desde hace mucho se viene hablando sobre una nueva fuga de Impel Down, que si Crossgill iría por Doflamingo, que si Kurohige invadirá de nuevo para conseguir más subordinados, etc. Pero ahora mismo no me sorprendería que la fuga provenga desde dentro, con los prisioneros intentando escapar de algún modo sin intervención del exterior. La única intervención sería la razón del por qué justo ahora quieren escapar. Con el mensaje de Vegapunk y las revelaciones que está dando, ahora que está centrado en Joy Boy y dando pistas de su poder, que se estira y se parece al dios de Elbaf, está claro que algunos, o por lo menos los más cercanos a Luffy, comenzarán a relacionarlo con los relatos de Joy Boy. En Impel Down aún se encuentra a Bonchan como nueva reina del nivel 5.5. Allí tienen de todo y hasta podrían tener un Denden Mushi para escuchar o ver el mensaje de Vegapunk. Después de estas revelaciones, Bonchan podría suponer que es el momento indicado para escapar y unirse a su amigo en la próxima gran batalla que se acerca. Él iría con todos los Okamas del nivel 5.5 y al puro estilo del último escape buscaría crear una gran conmoción en todos los niveles para garantizar aún más el éxito del escape. Allí es donde podría toparse con Doflamingo, el cual no desaprovecharía la oportunidad de escapar. La razón del por qué ayudarían también a Doffy a liberarse de su celda sería su gran poder. Bonchan y sus Okamas no tienen el poder suficiente para detener a Magellan, así que necesitan más aliados poderosos para proseguir con el escape. Aún no estamos seguros si Weevil ya fue llevado a Impel Down o si King o Queen también fueron llevados allí por Ryokuyu. Pero si los tres ya están en el nivel 6 junto a Doffy serían de gran ayuda en este escape. Todos ellos juntos tendrían el nivel para detener a Magellan. Sería un buen momento para ver por fin el poder de Weevil en combate, darle un poco de protagonismo después de que ha sido prácticamente descartado de la trama. Ojo con algo, en One Piece las habilidades y estilo de pelea influyen mucho en combate. Luffy por ejemplo solo por ser de goma es que pudo derrotar a Enel. En ese momento nadie era rival para Enel y el counter de su fruta fue lo que le permitió derrotarlo. Así que quizás Doffy tenga una pequeña oportunidad contra Magellan por su fruta. Con sus hilos podría atacarlo sin necesidad de tocarlo directamente y que el veneno le afecte. Y si usa el despertar de arranque podría cogerlo con la guardia baja y neutralizarlo. A Magellan tienen que neutralizarlo antes de usar su Venom Demon o si no ya no habría muchas oportunidades. La futura alianza de Doffy y Luffy tampoco es descabellada. Aunque fueron enemigos en el pasado, Luffy ya se ha aliado a enemigos anteriormente, con Crocodile por ejemplo que hizo casi lo mismo que Doffy. Aparte Doflamingo parece tenerles un gran rencor a los Tenryubito y el gobierno mundial, por lo que aportaría con muchísima información y su poder para este enfrentamiento. El rencor que tiene por los Tenryubito sería demasiado grande al punto de aliarse con la persona que lo derrotó. En fin, sin duda el regreso de Doffy estaría muy cerca y no se sorprendan que en la transmisión Deckhead a Elbaf cuando el mensaje ya haya finalizado comience este nuevo escape en Impel Down. Aunque claro, nosotros nos enteraríamos cuando Elbaf finalice, en la transición con la próxima isla. Dejenme todas sus opiniones sobre este tema. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!